¡Toma el otro lado! ¡Acabemos con esto! ¡Paddock! ¡Regresamos al hangar! ¡Creo que todo está listo! Bueno, Bert dejó instrucciones, me pidió que te leyera, y cito. Entra, inicia el procedimiento de montaje del cohete. Lanza el cohete, y esperemos que estos satélites se comuniquen con el nuestro. Fin de la cita. ¿Esperemos que los satélites se comuniquen? ¿Qué quieres de mí? Apenas si puedo encender una computadora. Presiona el botón, a ver qué pasa. Vaya, empiezo a entender por qué nunca la solté. Y ahí lo tenemos, el cohete favorito de todos. Bajemos a la plataforma y accionemos un interruptor. Sí, a ver qué pasa. Ojalá que funcione. Paddock, el montaje del cohete. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un maldito raptor aquí dentro! ¡Hijo de puta! ¡Creo que lo hizo a propósito! ¿A quién le importa? Necesitamos que esa ojiva vuelva a su lugar. ¡Ah, mierda! ¡Volvió el raptor! ¡No te arribaron! ¡Gracias por la ayuda, Jack! ¡Me dieron! ¡Ay, por favor! ¡Me dieron! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Detengo, camarada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Detengo! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Voy a acusarte! ¡Muy bien, Jack! ¡Una de desello! ¡Voy a acusarte! ¡No! ¡ doch! ¡No! ¡Voy a acusarte! ¡Nésitores, ayuda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tenemos Ions! ¡Mierda! 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 ¡Mier Vamos a arreglar esa ojiva antes de que aparezcan más. Vamos a arreglar esa ojiva antes de que aparezcan más. Vamos a arreglar esa ojiva antes de que aparezcan más. Vamos a arreglar esa ojiva antes de que aparezcan más. ¡Muy bien! ¡Cayeron! Bien, estamos bien. ¿Saben? Para nuestros estándares, esto salió bastante... ¡Den! ¡Quítenmelo! ¡Faz! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Oye! ¡Faz! ¡Gracias! ¡Me conmueve tu gratitud, de verdad! ¡En serio! ¡Pero te recuerdo que estoy colgando de un puto tren! ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! 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 Maldita sea! No me dijeron que estar en este grupo implicaba tanto trabajo. ¡Ah! 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 Bien, vaya! Claramente la URI no diseñó esto con una interfaz Jack en mente. ¡Ah! 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 Es tu casa. Se supone que eso es normal, ¿verdad? No por eso es menos raro. Gracias. Eso es. Un cohete perfectamente lanzado. Paddock, ayúdanos a entender esto. Un momento. Iniciar el lanzamiento. Ah, es posible. ¡Entonces salta el brajo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Oigan aquí! ¡Hora de irnos! ¡Vamos por la escotilla! ¡Vamos, vamos! Podemos hacerlo. Está bien. Eso no es bueno. ¿Qué diablos es eso? ¡Cuidado! ¿A alguien se le ocurre algo? Mierda, va a destrozar la plataforma. Estamos atrapados. ¡La tiene que soltar! ¡Ey! ¡Los espiráculos! ¡Qué mierda es un espiráculos! ¡Qué mierda es un espiráculo! ¡A los orificios! ¡Disparen a los orificios! ¡Genial! ¡Hay sanguijueras en los orificios! ¡No le gustó! ¡Dispárale a otro! ¡Más en mi cuerpo! ¡Se va a soltar! ¡No! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Nos envuelve de nuevo! ¡Los espiráculos! ¡Dispáranos cuando se abran! ¡Cuidado con las sanguijueras! ¡Debe soltarse otra vez! ¡Cuidado con las sanguijueras! ¡Mierda! 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 ¡Sólo queda uno! ¡Nos va a aplastar! ¡Esos picos están por todas partes! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Y cómo bajaremos? ¡Vamos, vamos! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Mierda! ¡Todavía tiene más! ¡No creo que nos quiera a nosotros, sino el cohete! ¡Una escotilla! ¡Bajaremos por ahí! ¡Rodeo el cohete e intenta detener el lanzamiento! ¡Dispara donde le duele! ¡No puede ser! ¡Rebaño! ¡Rebaño! ¡Derríbenlo! ¡SetAP! ¡W نے que hallo! ¡D ona esc assignment! ¡Añad! ¡Bajarkm! ¡Añad! ¡Al reggio! ¡Añad! ¡Sé-sé-sé! ¡Allí! ¡Un espiráculo abierto! ¡Funciona! ¡Dale a otro! ¡Un espiráculo abierto! ¡Ya! ¡Destellos! ¡Ese está abierto! ¡El último! ¡Busquen una parte abierta y dispárenle! ¡Están gustando el cohete! ¡Mierda! ¡Hora de bajar esta maldita torre! ¡Vamos! ¡Tatia Lugan! ¡Nechátenme! ¡A este es el sol! ¡Muy bien, para abajo! ¡Están bien! ¡Sí! ¡Pero estamos bajo los motores! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Atrás! ¡Ahora hay lenguas! ¡Ahora hay lenguas! ¡Que no se nos acerquen! ¡Estamos aquí con esa cosa! ¡Tenemos que salir! ¡Tiene el cage! ¡Fuego! ¡No! ¡Ya! ¡Busquen la punta! ¡Busquen la punta! ¡Busquen la punta! ¡Mierda! ¡Va a atacar! ¡Acapo a Kate! ¡Tiene a Bel! ¡Un lado de ellos! ¡Se está retirando! ¡Hora de irnos! ¡Maldita sea! ¡No cantemos victoria! ¡No deja pasar! ¡Entonces empademoslo más! ¡Cuidado! ¡Luz en truco copado! ¡Paz, si es que si eres fácil! ¡Se llevó a paz! ¡Disparen a la lengua! ¡Ner! ¡Mierda! ¡Disparemos a la lengua! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Fuego contra la lengua! ¡No tienes! ¡Fuego contra la lengua! ¡A la lengua! Jack, destello ¡Disparemos a la lengua! ¡Puede! ¡No tienes! ¡Disparemos a la lengua! ¡No tiene! ¡Disparemos a la lengua! ¡Está retrocediendo! ¡No! ¡Ahí vuelve! ¡Mierda de fuerte! ¡Está despejado! ¡Se ha ido despejada! ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 ¡Sigan! ¿A qué distancia seguro? ¡Sigue corriendo! ¡Tal vez así lo sepamos! ¡No lo lograremos! ¡Vamos, niños! ¡Al autobús escolar! ¡Espado! ¡Vámonos ya! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Es hora de la salvación! ¡Espera! ¿Llevas la cuenta? ¡Despejado! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.